Hey, ¿qué tal? Como me ven ahora estoy en uniforme porque bueno, tengo que combinar esto de youtuber y estudiante Las dos cosas a la vez Pero los traje a un lugar muy conocido aquí en Cuba ¿Para qué vine? Porque quiero que vean cómo es la decoración y preparación de estos lugares aquí Antes del día de Halloween Creo que faltan ahora mismo 6 días para la noche de brujas Como también le dicen ¿En qué lugar yo estaré? ¿Cuál será? Vamos a ver Seguro te preguntarás cómo fue que llegaron estas fiestas a Cuba Pues por medio de la apertura de bares, lugares por cuenta propia Se hicieron proyectos, fiestas Y esto llamó muchísimo la atención de los jóvenes a este tipo de fiestas Y ya después de eso Todos los bares empezaron a hacer fiestas de Halloween el día 30, el día 31 Y aquí estamos en uno de los primeros bares en hacer este tipo de fiestas temáticas En el Bar Lesense Y ahora les muestro Todavía faltan aún cosas por poner Se ha adelantado bastante la decoración Pero todavía no es todo Ok, esperen porque tal vez haya gente confundida Lo que pasó fue que cambiaron de local en diciembre del año pasado Ya estaban aquí Pero el que haya ido a la esencia O haya venido tal vez a este local Saben que eso es por lo que se conoce De hecho aquí cantaron Algunos cantantes grabaron un video Miren De Semer Bueno Guardo Mendoza La Charanga Banera Y saben, a la esencia del otro local Había ido Pepe de Masterchef No sé si lo conozcan Vamos, vamos Creo que han decorado gran parte No sé si pueden ver allá atrás No sé si pueden ver Para los que están interesados en venir Los trabajos están entre $150 y los $500 pesos ¿Qué se supone que dice? ¿Qué se supone que dice? Todavía les falta un poco Pero bueno Va terminando un poquito Ay, esto es como una telita Ay, qué rico Es como algodón A que están intrigados Por ver cómo se ve esto de noche Tienen que ver el video hasta el final Parezco todo de pendiente Bueno, los traje aquí Porque es donde vamos aquí A celebrar la noche de brujas El 31 de octubre Bueno, todavía no sé Si lo vamos a celebrar el 31 o el 30 Pero sí es donde vamos a ir a celebrarlo Y Gracias, los kilos O sea, me pasa ahora Que estoy pensando en fiesta y cosas Y yo todavía No he buscado el O sea, el disfraje El traje No he buscado nada Yo ya se lo está poniendo Y bien, cuidado Si no te explico No lo cuentes No sé La parte de abajo Es trozo muy bien Porque tiene un huequito Y abajo En la gala Vine aquí Que fue donde Finalmente alquilé Mi traje Que no es este Que tengo puesto Por supuesto Porque en el otro lugar Estaban malísimos En cuanto a calidad y precio No me gustaron Este es el sesh Ya tengo el disfraz Aquí está ¿Cuál será? Vamos a ver al final Al final Al final A ver si nos entendemos ¿Ves? Ahí ¿Ves? A ver si Pero de nuevo Me perdí mucho tiempo No, no me perdí mucho tiempo Lo que pasa es que Hoy es El 30 de octubre Pues es que vamos a salir Claro Yo sé que Halloween Es mañana El 31 de octubre Pero Yo lo voy a celebrar hoy Hoy vamos a ir para La esencia El lugar que ya les había mostrado Y entonces Tengo que maquillarme Y vestirme Acá tengo el disfraz Acá tengo todo El perfecto guerrero Que yo tengo En este cuarto Ha estado más regado Estaba más regado Mucha vez Pero tengo Todo Porque saqué Todos los maquillajes De la casa Para dejarla Y pensé Era Ahí bonito Un pequeño set Y entonces Saqué Todos los maquillajes Y los puse Arriba Mi cama Aquí tengo Una lámpara Que no es un trípode Les enseño Reheros No me voy a enseñar Les voy a enseñar Les voy a enseñar Ahora Ahora tengo que quitar El móvil Porque esto Ahora es mucho Ahora tengo que quitar El teléfono La lámpara Que se me cae el móvil La lámpara Todos los maquillajes No, los maquillajes Están por acá Todos los maquillajes Allá hay parte del disfraz La otra parte del disfraz Está parada Y Ese es mi cuarto hoy Sí, porque Todo se ve muy organizadito Para acá Entonces para acá Cuando haces ¡Guarda! Exacto Así me quito A mí me gusta Ligar Ya les había dicho En otros videos En Instagram Que a mí me gusta Ligar dos tipos de bases No es que me guste Sino que Esta es muy blanca Y esta es muy negra Medio oscura No es negro Porque esto no es negro Es muy oscura Para mi piel Está ahí como en los videos Mami Aquí No estás en cámara rápida O sea La verdad que No soporto Me guiarme Este teléfono Está muy chiquitito ¿Cuánto me guiarme El grado tiene? Voy a seguir me guiándome Les muestro Cuando me voy a hacer algo especial Al final de cuentas Esto es base Lo mismo de siempre Chau Y volvimos Con esta gente Loca Esto es palco Mi gente Hasta ya En materia Que blanca Pero no importa Es Halloween No la he usado Se me olvidó De hecho Ahorita me eché Para el polvo Y se me olvidó Utilizar la otra grado Están no escuchan Ese ruido Es que es un viento El El clima está De pronto Si un aire De pronto Un frío Frente frío Será Si es un frente frío No Esto es un viento Delicadito El control Ya Escuchan Ese es el aire Bueno Ahora voy a hacer Un Tik Tok Si queda bien Lo subo a Instagram Y a Y a Tik Tok No prometo nada Hay que ver si me queda bien Entonces quiero hacer como Delante Y el después Así A ver si hay quien adivinó Anime Si Ya casi nos vamos Para la escenicia Y Este es mi guión Este era el que yo quería Y realmente Lo encontré No lo quería Así mismo Pero bueno No queda mal Esto es lo que queda Un poquito ancho Pero bueno La sal aprieta Entonces como que Ayuda ahí Con la luz Me encanta Esta cosita Te movió el nombre Y entonces Lo combina Con estos tacones Ah mira Este viene Esta peluca viene Con otro Pero A mi me gusta uno solo No sé Veanme en los comentarios Como les gusta Más con uno O con los dos Y bueno Me dicen en los comentarios Si les gustó mi disfraz Y mi maquillar Nos cogió un poquito tarde Ahora en un ratito Nos vamos Ya nos vamos Como que nueve menos puertas, si yo me fui eran las nueve Bueno, nueve y pico No se imaginan que yo sea la única que esté disfrazada Pero mi amigo me dijo que no, que todo el mundo está disfrazado Así que, era obligado, yo no sabía nada La gente ahora me mira aquí, se mira la loca esa Pero bueno, me da igual Estamos aquí en la estancia No puedo ir No puedo ir No puedo ir No puedo ir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya nos vamos! ¡Suscríbete! ¡Se acabó la noche! ¡A fin! Estoy cansada. No me gusta salir No, mentira. Sí me gusta salir pero ya estoy cansada ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! Hoy amanece súper tempran ¡Espera que me voy a escuchar bien! ¡Uy! Caballero ¿Qué les iba a decir? Ayer me fui tempranísimo del bar porque estaba cansada Tengo... Dice mi mamá que esos son efectos de la poscuarentena que ya, no sé, como que me atormenta a la gente No puedo estar donde hay muchas personas O sea, sí puedo, sí puedo, pero me estresa ya Tengo sed No me culpen El próximo video va a estar muy novedoso Espero que lo... vayan a ver cuando lo suba Por eso no olvides suscribirte y tocar la campanita de notificación para que YouTube te diga que Cali subió nuevos videos Eso es todo, bye 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 Bye